Fideos rellenos con 4 quesos. ¡Nunca habías visto nada igual! En una cacerola con agua hirviendo, agregue 350 gramos de fideos, una cucharada de sal, mezcle y deje cocinar por 14 minutos. En un recipiente, agregue 250 gramos de ricota triturada, media taza de queso parmesano, media taza de queso gorgonzola y media taza de crema de ricota. Mezcle todo muy bien. ¿De qué ciudad nos estás mirando? ¡Quiero enviarte un gran abrazo! Corta una cebolla por la mitad y agregue una hoja de laurel y dos claveles en cada mitad de esta manera. La receta detallada y la lista de ingredientes están aquí en los comentarios o la descripción de este video. En una cacerola, agregue 3 tazas de leche, agregue la cebolla, encienda el fuego medio y tape. Tan pronto como la leche se caliente, apaga el fuego, dale la vuelta a la cebolla, tape y déjala reposar durante 10 minutos. En otra cacerola, agregue 50 gramos de mantequilla y deje que se derrita. Luego, agregue un tercio de taza de harina para todo uso y mezcle bien. Luego, agregue una taza de leche poco a poco y sigue revolviendo. Tan pronto como se convierta en masa, agregue la leche que cocinamos antes. Agregue poco a poco y revuelva sin parar. Cuando llegue a este punto, agregue 200 gramos de crema agria, nuez moscada, pimienta negra y sal al gusto. Luego, mezcle todo bien y reserve. Agregue el queso en los fideos de esta manera y luego ponga en una fuente refractoria. Ahora verte la salsa sobre los fideos. Termine con mozarella rallado al gusto y coloca en horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. Quiero enviar un gran abrazo a Mercedes Cantero de Paraguay y a Carmen Dolores de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en otra receta. Estos fideos son muy deliciosos y muy cremosos. Pruébenlo. Estoy segura de que a su familia le encantará. Un beso y hasta la próxima receta.